Si te encuentras el mero y verdadero en la tierra, tu divinidad te se da de vuelta. Primero, debes encontrar a Filautetes, el creador de héroes. Te encontraré a Filautetes y me convertiré en un mero y verdadero. ¡Chicas, parad, parad, volvemos, volvemos, volvemos! Limpas, no me las puedo despegar. ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto a un sátiro? No, no, puedes ayudarnos. Buscamos a alguien llamado Filautetes y llámame Filautetes. Necesito tu ayuda, quiero convertirme en héroe, en un héroe verdadero. Solo quieres ser un héroe, vive, yupi-tú. Ya he pasado este tramo con héroes como tú. Mis palabras son dos. Ok, te piensas que lo harás, tú no lo aceptarás, Fil. Mi última esperanza está en ti, aunque yo nunca te imaginaba, sí. Probé con mil torpes, fue siempre una cruz. Mi última esperanza ahora eres tú. ¡Vamos mejorando! ¡Vamos mejorando! Mi última, mi última, mi última. Sí. Me levantes. Y antes que el libro es el mundo me de un revés. Tú eres mi sueño, lo debes cumplir. Tienes que seguir alcanzando tu plenitud. Mi última esperanza ahora eres tú